Juan, primero felicitaciones, más allá de lo que ha sido una derrota, pero creo, felicitarte por lo que ha sido la campaña, decíamos de Recreativo, destacábamos primer año y sin embargo, bueno, llegaron a la semifinal, ¿no? ¿Cómo te va Juan? ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por las palabras y sí, la verdad que empezamos muy de abajo y increíble todo lo que venimos haciendo partido tras partido, venimos mejorando y bueno, hoy nos encontramos con un rival muy fuerte, muy bueno, pero bueno, tratamos de dejar lo mejor dentro de la cancha y bueno, nada, así que más es. Decíamos, creo importante el trabajo del grupo, el trabajo de lo que ha hecho Norberto Chávez con todos ustedes para lo que ha sido esta campaña, creo que sirvió para unir el grupo, un grupo numeroso que se ha mantenido a lo largo de la competencia y me parece que esto le va a demostrar el año que viene que con un par de detalles para corregir seguramente pueden estar nuevamente en la pelea, ¿no? Sí, la verdad que sí, los profesores muy bien dejaron muchas cosas para estar con nosotros, nos sacrificaron, está con su familia, con su hijo, hoy disfrutando el día de la madre, no pueden estar, pero la verdad, muy contento con el grupo, con el plantel y bueno, esperamos que el año que viene podamos seguir sumando y con este grupo que tenemos, que es hermoso, la verdad, somos muchos estudiantes, muchos afuera, que la estamos peleando y bueno, la verdad que yo me vi muy conforme con la campaña, con el rendimiento que hicimos y bueno, nada, la verdad que fue un partido muy jodido, ¿no? Bueno, mencionábamos a lo largo de la transmisión que algo para rescatar, lo que bien lo mencionaba Darío es el trabajo en equipo, yo creo que el crecer, el esfuerzo vale sobre todo el resultado, van a seguir aprendiendo, creciendo, yo creo que es algo particular que tiene el equipo recreativo, ese trabajo en equipo, ¿cómo lo viviste vos desde adentro? Bueno, la verdad que sí, fue muy positivo, la entrega, muy bueno de los profesores y con el grupo de a poquito nos fuimos conociendo, fuimos entrando en confianza y creo que llegamos a muy lejos, la verdad, creo que llegamos a muy lejos, la verdad, muy bien. Juan, hace siete días no se habían notado la diferencia, me parece que lo habían hecho muy bien, habían cortado el circuito de Nery Rodríguez, el número 10 de Atlético, sabemos que demostró en el primer tiempo que es un jugador distinto, hoy creo que marcó diferencia Atlético, especialmente en mitad de cancha, más allá de tu esfuerzo, más allá de lo que también intentó Gastón de Sousa, pero creo que hoy entre Bits, entre el número 5, Gai, el trabajo de Rodríguez creo que hoy sí hizo pesar más Atlético, ¿no? Sí, nos dijeron que ellos fueron un plantel que jugó un argentino, tiene jugadores de jerarquía, que tienen experiencia, y nos volcaron eso dentro de la cancha hoy, lo pudimos dar cuenta en el juego, en los goles, pero bueno, la verdad, muy buen plantel tienen eso, nada para decir contra ellos. Perfecto, Juan, bueno, para el final, felicitarte nuevamente, me imagino que igual, sin sabor hoy, tal vez una derrota abultada, ¿no? Pero bueno, destacás eso, ¿no? Lo que ha sido la campaña, por sobre todo. Sí, no, no, me voy con la cabeza arriba, porque dejamos todo dentro de la cancha. Hoy yo, la semana, igual, lo hablamos mucho, le digo, muchachos, no importa lo que pase el domingo, lo único que hay que dejar es todo dentro de la cancha. Creo que lo hicimos, pero bueno, yo me voy con la cabeza arriba, como te digo. Bueno, la última, Juan, el saludo para la gente que está seguramente sintonizando aquí en Diamante, pero también allí en Libertador San Martín. Bueno, muchísimas gracias, saludo a toda la gente, y quería mandar un saludo a mi vieja, porque diría la madre, que la quiero mucho. Gracias, Juan.